¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No de感os y respeto! ¡Amor, solidaridad y rechazo! ¡Nos da los tu cabeza en manos ajenas! ¡Libre de drogas y sin crueldad! ¡Luchando por la igualdad! ¡Libre de drogas y sin crueldad! ¡Luchando por la igualdad! Libre de trabajar sin crueldad Luchando por la igualdad Libre de trabajar sin crueldad Luchando por la igualdad